Los recientes hechos de alteración del orden público en Ocaña y en otras partes de Norte de Santander, en los que en medio de atentados se ha generado muerte y temor que se suman a los asesinatos selectivos en Tibú, extorsiones y una serie de acciones ameritaron tomar decisiones para normalizar la situación. En Consejo de Seguridad realizado en la ciudad de Cúcuta se elaboró un documento con una serie de medidas y peticiones que fueron enviadas al presidente de la República, a quien se le expuso la problemática de generar decisiones exclusivas para seguridad. Con los altos mandos militares se trabaja en una respuesta, mencionándose la posibilidad de que lleguen 1.400 efectivos de la policía militar y un escuadrón que haga presencia en las trochas de frontera por las que transitan extorsionistas. Se está a la expectativa de lo que se pueda generar por el gobierno central en favor de la comunidad norte santandereana.